hola cómo están en el día de hoy vamos a hacer estos banderines mexicanos o de papel de picadillo los vamos a hacer de una manera muy sencilla para complementar nuestra decoración de imprimibles mexicanos vamos a tomar una hoja de papel de seda o papel cometa o papel china y la vamos a doblar a la mitad parejamos doblamos una vez doblamos dos veces y doblamos por tercera vez nos van a salir ocho segmentos ocho partecitas de papel recortamos las orillas si quieres lo puedes hacer con un exacto yo prefiero recortar las orillas es como más rápido aquí también está doble vamos a cortar una vez tenemos cortados todas las orillas vamos a tomar una y lo primero que vamos a realizar es este doblez que es la parte por donde va a pasar el cordel ok ahora vamos a doblarlo a la mitad vamos a hacer la onda de la parte inferior vamos a doblarlo a la mitad y para hacer la onda para que nos quede un poco más precisa lo volvemos a doblar la mitad no es necesario plegar todo el papel simplemente lo vamos a hacer en la parte inferior cortamos de manera curva y ya tenemos la ondita o la curva de la parte inferior para la parte central simplemente vamos a tener que tenerlo doblado a la mitad marcamos aproximadamente la mitad de nuestro banderín y no vamos a doblar simplemente vamos a marcar y lo vamos a dividir entre segmentos aquí más o menos vas calculando mira por ejemplo aquí le faltó un poquitico entonces lo que hago es rodarlo un poquito no tiene que ser algo preciso pero sí entonces una vez ya tenemos esto hablado en las tres partes citas lo vamos a doblar a la mitad si se te dificulta un poquito puedes trazar una ligera curva con lápiz o lo puedes hacer de una vez trazamos una curvita como una forma de media hoja y el mismo procedimiento del otro lado y le puedes agregar dos más aquí o una sola como tú desees yo solamente le voy a agregar una de un solo lado abrimos y ya tenemos nuestro banderín de papel cometa como lo llamamos nosotros o de papel china o de seda como lo llaman en otras partes vamos a realizarlo en los colores que nos llaman la atención yo lo voy a hacer en amarillo azul rojo y en verde vamos a comenzar por pegar nuestros banderines yo en este caso voy a utilizar pegante en barra podemos utilizar silicona líquida no recomiendo ni ningún pegante líquido porque van a dejar marcas sobre el papel miren lo vamos a hacer con esta cuerda esta cuerda se llama cáñamo que es una cuerda bastante resistente difícil de romper y que es de algodón para que puedan identificarla en su país entonces simplemente vamos a colocar un poquito de pegamento y vamos a doblar aprovecho siempre ya que estoy conversando con ustedes estoy haciendo unos vídeos con un poquito de audio lo estoy haciendo a través de un manos libres por eso algunas veces ven este cable si no siempre estoy tratando como escuchar noticias siempre por eso ven ese cable citos para las personas que sé que mira mis vídeos yo utilizo normalmente para los globos ustedes saben que yo manejo el tema de montaje de eventos yo siempre utilizo para los globos si ustedes se van a la teoría lo que nos han enseñado debe utilizarse en nylon que es el material transparente que es difícil de romper ese que utilizan en las cañas de pescar pero yo en lo personal estoy hablando en mí en mi trabajo la manera como yo trabajo yo utilizo hay personas que también utilizan este material para globos a mí me parece que tiene muy poco cuerpo para para los globos yo utilizo esto porque utilizo esto esto se llama ata todo para que sepan que es en un cordel plástico que utilizan para atar las frutas las cajas de las frutas en los mercados públicos en las zonas de embalaje es esa es como un con un cordoncito un cordel vienen dos grosores el grueso lo utilizo para atar cosas fuertes y para hacerlo de los globos utilizo que es este que es un poco más delgado primero por economía porque vienen un rollo así súper grande me sale muy muy económico muy baratito mientras que si yo utilizo el nylon me sale bastante costoso porque realmente los rollos de nylon vienen con muy poca cantidad y yo utilizo muchísimo a veces en un evento se pegan hasta 2.000 4.000 globos entonces realmente representa un gasto grande y como siempre les digo yo utilizo o realizo decoraciones para personas decoraciones intermedias entonces por eso trato de utilizar materiales que no sean tan costosos bueno miren ya como hemos pegado y nos rinde muchísimo porque el cáñamo viene en esta presentación y rinde un montón entonces ya aquí tenemos nuestro banderín ahí vamos agregando y haciendo la cantidad o la cantidad de metros que ustedes necesiten para su evento yo simplemente voy a hacer una parte que tiene como unos dos metros no es mucho de todas maneras y eso es algo siempre un poquito más por si acaso y lo estoy incluyendo dentro del kit que hice impreso porque porque el cliente en este caso quería un banderín de este tipo picadillo no soy experto en el tema porque yo soy de colombia pero bueno aquí les hice mi versión del banderín mexicano espero que a los mexicanos que sé que hay varios que me ven por ahí no les parezca feo listo déjenme sus comentarios cualquier cosita cualquier pregunta pueden dejarla debajo en mis redes sociales espero lo hayan disfrutado espero les guste y lo pueden aplicar en su fiesta bendiciones gracias 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 gracias